Y quiero estar junto a ti Cualquier amor Te presumo Porque el camino se acelera Y me fascina Pensaré que no me quieres Y deseas Que te fumo Como loco te menciono Todo el día Y el mismo Y el mundo se acelera 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 Esta vez que tú me haces y me haces Te ves de tu amor Como rey, como rey Yo no, yo no es tu amor Te ves de 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 tu amor